¡Ey! 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 ¡Contilló! 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 ¡Contilló la Barcelona! ¡Contilló la Barcelona! ¡Ey! ¡Enrique Iglesias! ¡Enrique Iglesias! ¡Ey! ¡Ey! Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Me palpita lento el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando 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 Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía Tu color, tu fantasía Con tu filosofía Mi cabeza estaba así Ya no puedo más 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 Bailando 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 amor, bailando amor, es que se me va el dolor Bailando amor, bailando amor, es que se me va el dolor Desilusionado, a veces maltratado No te perdonaré, si me dejas solo Con los sentimientos, que pasan como el viento Lo revuelven todo, y me vuelven loco Un loco, por besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mí, viviéndotelo todo Y yo, no te perdonaré, si me dejas por dentro Con ese dolor, no te perdonaré, si me vuelves loco Te pido de rodillas, que al llegar la aurora, no me digas adiós No dejes ir el llanto, de tantas canciones De una luna rock, como una guitarra Por tantas promesas, que se van volando Que me vuelven loco Un loco, loco, por besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mí, viviéndotelo todo Y yo, no te perdonaré, si me dejas por dentro Con ese dolor, no te perdonaré, si me vuelves loco Y yo, no te perdonaré, si me vuelves loco Te pido de rodillas, sin que quede nada por dentro de mí, viviéndotelo todo Y yo, no te perdonaré, si me dejas por dentro Con ese dolor, no te perdonaré, si me vuelves loco Te pido de rodillas, luna, no te vayas Enter de zona, de zona, get de girl em in a de zona In them the big moon, trying to pile on me daya What we tell them from the church Locking in just like that Digga, let them move on jack, trying to pile on me daya Enrique, sing with them, dream You look at me and go, you take me to another place Because we need it, baby girl Got me feeling like I'm flying, like I'm out of space Something about your body says, come and take me Because we need it, baby girl Got me begging, got me hoping that the night don't stop Rock that body, cry, but don't stop fighting Bailando, bailando, bailando Los huevos y el frío llenando el vacío Subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Ese fuego por dentro me está enloqueciendo Me vas aburrando Bailando, bailando Girl, I like the way you move Come and show me what you do You can tell me that you want me Girl, you got nothing to lose I can't wait no more Ya no puedo más I can't wait no more Ya no puedo más Si a galón pa' mi acete Calle no se me na' pete Y a tele no se pete It's time when me get it It's gonna be alright It's the key in the cold flight You're doing this all right I wanna be contigo And live contigo And dance contigo Para have contigo una noche dos Una noche dos Ahí vas a tu hogar I wanna be contigo And live contigo And dance contigo Para have contigo una noche dos Con tremenda nota I look at you and it feels like paradise You got me spinning, got me crazy, got me hypnotized I need your love, I need you closer I need it baby girl Keep me begging, keep me hoping that the night don't stop Rock that body cover, don't stop partying Bailando 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 De los huevos y el mío llenando el vacío Subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando 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 Energy you give me color, you run the world Sexy body shape when you pull up on the girl Let me body tend to a rise on my nerve Long time you look at your felice in my way Let's play the girl Stay with me girl Let's play with me girl Let's play the girl Let me be your hero Would you dance If I asked you to dance Would you run And never look back Would you cry If you saw me crying Would you save my soul Tonight Would you tremble If I touched your lips Would you laugh Oh please tell me this Now would you die For the one you love Hold me in your arms Tonight I can be your hero baby I can kiss away the pain I will stand by you forever If you can take my breath away Would you swear That you'll always be mine Would you lie Would you runnin'? Am I into being, have I lost my mind I don't care, you're here tonight I can be your hero, baby I can kiss away the pain I will stand by you forever You can take my breath away Oh, I just wanna hold you Oh, I just wanna hold you Oh, yeah Am I into being, have I lost my mind Well, I don't care, you're here tonight I can be your hero, baby I can kiss away the pain Oh, yeah I will stand by you forever You can take my breath away And I can be your hero I can kiss away the pain And I will stand by you forever You can take my breath away You can take my breath away I can be your hero I can kiss away the pain You can walk around the floor In La Zona Enrique Iglesias In La Zona The Summer Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Yo te voy envío llenando el vacío subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Ese fuego por dentro que está enloqueciendo me va saturando Con tu física y tu química también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía mi cabeza está vacía Y ya no puedo más Ya no puedo más Bailar contigo, tener contigo una noche en la noche Con tremenda nota Tú me miras y me llevas a otra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Los letidos aceleran a mi corazón Que ironía del destino no poder tocarte Abrazarte y sentir la magia de tu olor Bailando, bailando, bailando Tu cuerpo y el mío llenando el vacío Subiendo y bajando, subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Ese fuego por dentro me está enloqueciendo Me va saturando Con tu física y tu química, también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche roca Una noche roca Ay, besar tu boca Y besar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche roca Con tremenda nota Bailando amor Bailando amor Es que se me va el dolor No puedo más No stress, this one is straight for the girl Enrique Iglesias Alongside Enter the zone Get the girl in the zone Give them the big moon Shine the ball, I'm in there What we tell them from the throne Locking in just like that Dig all them, they move One track, shine the ball, I'm in there Enrique Sing with them, dream You look at me and go You take me to another place Because we need it, baby girl Got me feeling like I'm flying Like I'm out in space Something about your body says Come and take me Because we need it, baby girl Got me begging, got me hoping That the night don't stop Rock that body cover, don't stop Bailando 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 Yo voy en frío, llenando el vacío Subiendo y bajando Bailando Bailando Ese juego por dentro Me está enloqueciendo Me vas aburrando Bailando Bailando Girl, I like the way you move Come and show me what you do You can tell me that you want me Girl, you got nothing to lose I can't wait no more Ya no puedo más I can't wait no more Ya no puedo más Sí, sí, yo callo pa' mí a cete Calle no se me no pete Si yo te lo no me pete And it's time when me get this It's gonna be alright You take me to full fly You're doing this all right Baby, I wanna be contigo And live contigo And dance contigo But I have contigo una noche dos Una noche dos Arribas a tu boca Girl, I wanna be contigo And live contigo And dance contigo But I have contigo una noche dos With you, girl Con tremenda nota I look at you and it feels like paradise You got me spinning, got me crazy, got me hypnotized I need your love, I need you closer I need it, baby, girl Keep me begging, keep me hoping that the night don't stop Rock that body cover, don't stop partying Bailando 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 De los huevos y el mío llenando el vacío Subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando 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 Ese fuego por dentro me está enloqueciendo Me va saturando Bailando Girl, I like the way you move Come show me what you do You can tell me that you want me Girl, you got nothing to lose I can't wait no more I can't wait no more She a got love for me, I said it Call you no say me no bet it She a tell her nothing, bet it Then it's time when me get it It's gonna be alright I just want to takein' the full-fly You're doing this alright Baby I wanna be contigo And live contigo And dance contigo And dance contigo Con o stretching I wanna be contigo Me danse contigo, me danse contigo Para has contigo, para más, para más, para más No, 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 no. Baby girl, you had a bang bang Get up to the killin' the way you want To the way you move, girl Me me heart beat, won't stop Kick at kick, attack Never gonna stop turn Me me heart burn When you twist it and turn Ain't nothing you give me call Or you run to where Sex in body shape Or you pull off on your heart Me me body 10 to arise Now we know Llegame a lo que yo feliz en mi vida Let's play the girl Stay with me girl Let's play with me girl Let's play the girl Te pido de rodillas Luna, no te vayas Alumbrale la noche A ese corazón Desilusionado A veces maltratado No te perdonaré Si me dejas solo Con los sentimientos Que pasan como el viento Lo revuelven todo Y me vuelven loco Loco Por besar tus labios Sin que quede nada Por dentro de mí Viviéndotelo todo Y yo No te perdonaré Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Si me vuelves loco Te pido de rodillas Luna y mil perdones Que al llegar la aurora No me digas adiós No dejes ir el llanto De tantas canciones De una luna ropa De una luna ropa Como una guitarra Por tantas promesas Que se van volando Que me vuelven loco 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 Por besar tus labios Sin que quede nada Por dentro de mí Viviéndotelo todo Y yo, no te perdonaré, no te perdonaré Si me dejas por dentro con ese dolor, no te perdonaré Si me vuelves loco No la volás Y es que estoy loco, por besarte tus labios Sin que quede nada por dentro de mí, pidiéndotelo todo Y yo, no te perdonaré, no te perdonaré Si me dejas por dentro con ese dolor, no te perdonaré Si me vuelves loco Te pido de rodillas Luna, no te vayas Let me be your hero Would you dance If I asked you to dance Would you run And never look back Would you cry If you saw me crying And would you save my soul tonight Would you tremble If I touched your lips Or would you laugh Or please tell me this Now would you die Now would you die For the one you love Or hold me in your arms tonight I can be your hero, baby I can kiss away the pain I will stand by you forever If you can take my breath If you can take my breath away I don't care I don't care if you're here tonight I don't care if you're here tonight I don't care if you're here tonight I can be your hero, baby I can kiss away the pain I can kiss away the pain I will stand by you forever You can take my breath away You can take my breath away Oh, I just want to hold you I just want to hold you Oh, yeah I'm laying too deep Have I lost my mind? Well, I don't care You're here tonight I can be your hero, baby I can kiss away the pain Oh, yeah I will stand by you forever You can take my breath away I can be your hero I can kiss away the pain And I will stand by you forever You can take my breath away You can take my breath away I can be your hero You can take my breath away the pain I can shut my heart You can take my breath away the pain I can heal the pain I will I will not come to you Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Me palpita lento el corazón Lleno de silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Yo te voy en mío llenando el vacío subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Ese juego por dentro que está enloqueciendo me vas aburrando Con tu física y tu química también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Y ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía Y ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Ay, besar tu boca, y besar tu boca Quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, llenar contigo Una noche loca, con tremenda nota Oh, 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 oh Tus latidos aceleran a mi corazón Tus latidos aceleran a mi corazón Qué ironía del destino no poder tocarte Abrazarte y sentir la magia de tu olor Bailando, bailando, bailando Tu cuerpo es mío llenando a tu vacío, subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Ese fuego por dentro me está enloqueciendo, me vas saturando Con tu física y tu química, también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con lo mía Ya no puedo más, ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo Tener contigo la noche de rock Una noche de rock Ay, besar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo Tener contigo la noche de rock Con tremenda nota Bailando amor Bailando amor Es que se me va el dolor Es que se me va el dolor Te pido de rodillas Luna no te vayas Alúmbrale la noche A ese corazón Desilusionado A veces maltratado No te perdonaré Si me dejas solo Con los sentimientos Que pasan como el viento Lo revuelven todo Y me vuelven loco Un loco Por besar tus labios Sin que quede nada Por dentro de mí Viviéndotelo todo Y yo No te perdonaré Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Si me vuelves loco Ay, 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 ay Ay, 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 ay Te pido de rodillas Luna y mil perdones Que al llegar la aurora No me digas adiós No dejes ir el llanto De tantas canciones De una luna ropa Como una guitarra Por tantas promesas Que se van volando Que me vuelven loco Ay, 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 ay Un loco Por besar tus labios Sin que quede nada Por dentro de mí Viviéndotelo todo Y yo No te perdonaré No te perdonaré Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco No lo volás Y es que estoy loco Por besar tus labios Sin que quede nada Por dentro de mí Viviéndotelo todo Y yo No te perdonaré No te perdonaré Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Te pido de rodillas Luna, no te vayas No te perdonaré ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!